Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy aprenderemos sobre lo que es la fracción y cómo identificarla. La fracción es una representación matemática que indica una parte de una unidad que está dividida en partes iguales. Para obtener una fracción necesitamos un entero, el cual lo vamos a dividir en partes iguales, por ejemplo, primero a la mitad, de ahí volvemos a dividir, y otra vez volvemos a dividir. Ahora contemos cuántas partes han salido de este entero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, ¿viste? De todo el entero después de dividirlo tuvimos 6 partes. Entonces, para formar la fracción vamos a poner una rayita horizontal, y el número de partes en las que se dividió el entero se pondrá en la parte inferior o debajo de la rayita, en este caso el número 6. Ahora coloreamos las partes de la fracción que vamos a tomar, en este caso sólo tomaremos una parte, y por lo tanto el número de partes que tomamos lo vamos a poner arriba de la rayita. Entonces, esta expresión que acabamos de escribir se conoce como fracción, y es momento de aprender a darle lectura. Ahora hablemos de las partes de la fracción. El número de arriba se conoce como numerador, e indica cuántas partes de la unidad están coloreadas. Después se encuentra la raya fraccionaria que va a dividir el numerador del denominador, y se da lectura como D, y en la parte inferior se encuentra el denominador, que indica en cuántas partes se divide la unidad o el entero. Entonces, esta fracción se lee 1 de 6. Pero, veamos cómo se le puede dar lectura a las fracciones más comunes. Si el entero se divide en en dos partes, se conocen como medios y se representa 1 de 2 o 1 sobre 2. Sin embargo, si se divide en tres partes, se van a conocer como tercios, y se escribirá 1 sobre 3 o 1 de 3. Pero si el entero se divide en cuatro partes, se conocen como cuartos, y se escribe 1 sobre 4 o 1 de 4. Lo mismo pasará si el entero se divide en cinco partes, que se conocerán ahora como quintos, y se escribirá 1 sobre 5 o 1 de 5. Ahora, si el entero se divide en seis partes, se dará lectura a los sextos, y se escribirá en fracción 1 sobre 6 o 1 de 6. Lo mismo pasará con el entero dividido en siete partes, de las cuales van a surgir los séptimos, y se escribirá 1 sobre 7 o 1 de 7. Y observa cómo el nombre de la fracción cambia de acuerdo al número de partes en las que se divide, porque el entero dividido en ocho partes se conoce como octavos, mientras que el entero dividido en nueve partes se conoce como novenos. Por último tenemos el entero dividido en diez partes, el cual lo vamos a conocer como décimos. Ahora ya aprendiste diferentes formas de nombrar a las fracciones a partir de dividir el entero. Ahora que ya conocemos cómo darle lectura a ciertas fracciones que son muy comunes, te diste cuenta que entre más grande sea el denominador de la fracción, más pequeño será el fragmento o pedazo del objeto que se está fraccionando, esto debido a que entre mayor sea el número del denominador, por lo tanto se va a dividir en más partes. Pero es momento de conocer cómo representar fracciones. Aquí tenemos una fracción, ¿podrás decir qué fracción es? Muy bien, son tres octavos o tres de ocho. Y tenemos dos enteros que tienen diferente forma. ¿Ya viste que tenemos un rectángulo y un círculo? ¿Se podrá representar tres octavos en cada una de ellas? Primero necesitamos identificar el denominador para saber en cuántas partes vamos a dividir nuestro entero. El denominador nos dice que en ocho partes. Primero dividiremos el rectángulo en ocho partes y para esto lo dividimos a la mitad y cada mitad la vamos a dividir a la mitad. Ahora ya tenemos cuatro partes, es decir, cuartos, pero nos faltan otras cuatro para tener ocho. Así que vamos a dividir nuestro entero a la mitad para tener esas ocho partes. Y ya viste, ahora sí tenemos ocho partes, es decir, octavos. Es momento de hacer lo mismo con el círculo. Este entero primero lo vamos a dividir a la mitad, después cada mitad la dividimos a la mitad. ¿Y recuerdas cómo se llaman estas partes? Muy bien, son cuartos, por lo tanto nos faltan cuatro partes para tener octavos. Así que volvemos a dividir y otra vez dividimos. ¿Viste? Ahora sí ya tenemos octavos, es decir, nuestro entero dividido en ocho partes. Ahora que ya tenemos nuestros enteros divididos en octavos, es momento de colorear el numerador. Y este dice que vamos a colorear tres partes y coloreamos tres de las ocho partes del entero del rectángulo. Ahora sí, ya representamos en este entero tres octavos. Es momento de colorear los tres octavos del entero del círculo. Y pintamos uno, dos, tres. Ahora ya hemos representado los tres octavos en ambos enteros. ¿Viste que fue muy fácil? Dos enteros diferentes divididos en ocho partes y pintamos tres de ocho. Ahora observa, ¿qué fracción se está representando en cada entero? Aquí te dejo cuatro enteros diferentes. ¿Podrías decirme qué fracción tiene cada uno? Recuerda para eso utilizar el numerador para saber cuántas partes se pintaron del entero y el denominador para saber en cuántas partes se divide cada entero. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya puedas aplicar la fracción y cómo identificar fracciones o representarlas en tu vida diaria. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. ¡Gracias!